Y por último, este video de Coscu es el menos importante, ok, este es un video de Coscu que no es tan importante, pero creo que muchos de la generación Z o Millennial se van a sentir identificados con él, el adolescentrista, el niño adulto, este video de Coscu lo traje nada más, repito, no es importante, nada en contra de Coscu, no voy a hablar del tema Dallas Coscu ni nada parecido, no tiene nada que ver, me voy a vivir solo, se llama el video que subió Coscu, y me saltó, no sé por qué me saltó, pero justo me venía al pelo para este tema del propósito que estaba tocando. No saben, yo tengo que mudarme, para los que no saben, la mudanza es un problema para mí, no sé con quién me voy a ir, no sé si voy a probar una etapa de mi vida solo, yo veo por ahí las historias de sprint, por ahí ustedes no las vieron, pero sube historias a mejores amigos mostrando dónde vive, cómo vive, y como que cada tanto me dan ganas de concentrarme por ahí en lo que les estoy entregando a ustedes, y a veces cuando estoy solo siento que salen muy buenos streams, siento que, no sé, son distintos los streams cuando una persona está... Tú fíjate que no existe la posibilidad de la familia para él, o ando con un montón de amigotes que hacen lo mismo que yo, que hacen stream, o vivo solo, por completo. No entra, en su cabeza no entra el vivir con mis padres, con mi mujer, con mis hijos, no entra, o sea, es Peter Pan. Peter Pan al frente de los niños perdidos, recuerdan a Peter Pan que lo que él tenía era su pandilla, o sea, no era una familia lo que estaba haciendo Peter Pan, y Wendy, lo que quería tener era una familia, no sé si recuerdan a Wendy, pero Wendy le decía que eres un infantil de mierda. No sé si vieron Peter Pan, espero que vieron a Peter Pan, supongo que lo vieron. Pero algo que les puedo asegurar es que yo cuando estoy solo, en general, me pongo mal, me pongo triste, a mí me encanta potenciar a mi alrededor como pueda. Cuando estoy solo, estoy triste. Yo tengo muy poco tiempo solo en el gimnasio, cuando no estoy jugando basque, evidentemente, cuando estoy entrenando, entreno solo casi siempre, o cuando corro, digamos. Ponle que tengo dos, tres horas al día solo, y son momentos de introspección, son momentos en los que me pongo audiolibros, reflexiono, son momentos sumamente importantes en mi vida, pero fuera de eso, después está mi familia todo el tiempo. Es increíble como la generación Z o los millennials, en muchas ocasiones, ya tienen el concepto de familia borrado, no lo tienen, literal, en su cabeza no existe. Llevándole una coquita a uno, o contándole un chiste y subiéndole el ánimo, yo soy una persona muy compañera, y tengo todo el tiempo que estar, no sé, como pensando en los demás. No me gusta, ni siquiera no me gusta pensar en mí, o solamente en mí, me gusta, no sé, me gusta potenciar el resto, esa es mi personalidad, y me gusta compartir, creo que la palabra compartir es una de las palabras que más me gusta de mi vida. Esto es un autoengaño tremendo del, precisamente, el egoísta que incluso no quiere estar solo, que necesita la compañía, pero se autoengaña diciendo que no, que es que a él le gusta tanto, tanto compartir que necesita estar con otros. O sea, es que su vida sin otros no tiene sentido, sigue siendo un síntoma de egoísmo brutal. Pero bueno, compartir, entonces compartir se trata no solo de dar ojos, no estoy atacando, no estoy intentando atacarlo, simplemente estoy haciendo un razonamiento de lo que entendí de este video y de lo que vi en este video, que parece un video completamente simple, ¿ok? Lo que tengo, sino de compartir momentos con mis amigos. Y bueno, nada, lo más probable es que yo vaya a vivir a otra casa. Llevamos dos horas y pico de stream, hermano, pero no sé con quién, no sé con quién. Tú te imaginas que yo tengo esta casa, porque Melina la quería, no les voy a mentir, y porque ya estaba Melina de champ. Me chupa tres, yo podría vivir, miren, miren mi idea, boludo, esto es en serio, no es de broma. Mi idea era comprar una camioneta de las zarpadas, de las que tienen cuatro gomas atrás, de las grandes, 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 con un trailer bien, bien grande, un trailer casa, no sé si los conocen, aquí en Estados Unidos los hay, y vivir en la carretera. Esa era mi idea, evidentemente sin NOA. Melina y yo en una camioneta recorriendo todo el país, recorriendo todos los Estados Unidos. Esa era mi idea de casa, boludo. Esto es para que ustedes vean que las mujeres, aunque sean menores que tú, te hacen madurar. Nació NOA y poco a poco vino ese proceso de madurez, de responsabilidad. Seguíamos viviendo alquilados con un montón de dinero en el banco que Melina me miraba y me decía, pero amor, ya es hora de comprar una casa. No, amor, todavía, amor, ya es hora. Estamos viviendo apretado aquí, cojo, tienes un montón de dinero. Ya está, o sea, ya fue. ¿Para qué quieres todo ese dinero? Y poco a poco vas en ese proceso de maduración. Entonces, claro, es lo que estoy viendo en Coscu, ¿no? Me estoy reflejando y cuento mi historia también para que se entienda que no es que lo esté criticando. Pasamos por esto los hombres, pasamos por esto. La mujer hace madurar, Wendy es la que hace madurar a Peter Pan. Pues la mayoría de los hombres somos Peter Pan en potencia. La grandísima mayoría de los hombres somos Peter Pan en potencia. El novio de mi hermana le compró una casa con piscina para no ir a la playa. En serio se los digo. Le dijo, no, es que a mí no me gusta la playa. No, pero mira, es que yo el agua sin el agua no puede... Bueno, te compro una casa con piscina, sí, chévere. Son sacrificios que el hombre está dispuesto a hacer. Tengo que seguir pensando y analizando porque es una decisión importante que tengo que hacer. Una cosa que es importante también a tener en cuenta, a mí me gusta contárselo a ustedes porque ustedes de alguna manera son por ahí como amigos para mí. O sea, sé que suena medio raro, pero la realidad es que todos los días que yo prendo están del otro lado y están a la espera de ver qué es lo que pasa con mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me interesa contarles a ustedes. Para mí es muy importante, son muy importantes los perros. Entonces tengo que tener una casa con patio, con mucho patio, porque yo quiero que los perros estén bien. No voy a dejar los perros en una casa donde no esté yo. Boludo, yo me esperaría que te dijeran... O sea, estoy de acuerdo con que críes bien a tus animales, ¿no? Si los vas a tener, cuídalos bien, bríndales un espacio. Yo me esperaría que tú hablaras de... No sé cuál es su relación con su familia, si tiene familia, no sé nada. Pero, che, yo esperaría de un hombre grande ya que estuviera hablando de mi esposa, como mínimo de mi prometida, de mis padres. Tengo que... No lo sé porque no sé cuál es su... Quizás ya le compré una casa a sus padres, quizás ya... No sé, pero me esperaría otra cosa, ¿sabes? Lo de los perros creo que es lo más... Bueno, yo qué sé. Ni darle los perros a mi mamá, ni encajarle los perros a un familiar. Yo quiero estar con mis perros. Entonces, eso ya cambia un poco la ecuación porque yo tengo que vivir en una casa, no en un departamento. Por más bueno... Amigos, animales, la casa es hippie. Nada de mujer ni hijos. Sí, eso es lo que... En lo que se está convirtiendo precisamente mucho Generación Z y Milenia en esto. Y después no entienden por qué su vida está vacía, ¿sabes? Después tienen 45, 50 años, están pelados. Ya nadie quiere ver un stream de ellos porque quién quiere ver a un pelado hablando de videojuegos y todo eso. Te van a reemplazar tarde o temprano, te van a reemplazar. Y es como que estás vacío completo. No tienes nada, boludo. Tú no tienes un nieto como el chama mío que te moje con la manguera y que te llene de agua y que te... Tú no tienes nada de eso, boludo. Tú no tienes quien te rompa los huevos ya cuando tienes 60 años. Estás vacío completo. Estás vacío completo. No tienes nada, boludo. Nada, nada. Bueno, que esté en el departamento, no quiero vivir en un departamento porque voy a estar con mis tres perros. Bueno, habiendo dicho eso, ya tendré las novedades. Siento que me va a potenciar la mudanza, sea como sea, aunque me vaya a vivir con ocho personas. Igual Cosco sueña con tener una familia, lo dijo muchas veces. Pero, boludo, cuando tú sueñas con algo, tú trabajas por ello. Lo lindo de un propósito es que tú trabajas por ello. Eso es lo lindo del propósito. Que tú estás dispuesto a sacrificarte. Lo que hablamos en el otro video, el sacrificio. Eso es lo lindo del propósito, que tú estás dispuesto a hacer cierto sacrificio. ¿Qué te piensas? ¿Que yo prefiero estar aquí ahora o preferiría estar jugando básquet en el gimnasio? Yo los quiero mucho, los aprecio muchísimo, de verdad. Sobre todo a los que están en Twitch, que son los más fieles. Les tengo mucho aprecio. Y creo que son personas a las que les digo mucho. Pero ni por un momento te vas a pensar que prefiero estar aquí a estar jugando básquet. Ahora entiendo que tengo un propósito y que ese propósito conlleva un sacrificio. Pero ni te vayas a pensar que yo lo pongo por encima. O sea, perdón, si lo pongo por encima, el propósito, pero el ocio, de verdad que me mata de las ganas de estar ahí. Si fuera por mí, yo jugara ocho horas por día a baloncesto, dos horas haría juizu, una hora de gimnasio y el resto, pues no lo sé. Si fuera por mí, digo. Miraría un poco televisión o algo. Si fuera nada más por mí. Pero es que la vida no se trata nada más de lo que te gusta. Aunque me vaya a vivir solo, yo sé que me va a potenciar y va a cambiar el aire del stream y va a cambiar el aire de mi vida. Listo, no somos importantes. Por eso me parece un paso muy importante, pero bueno, falta todavía. Es en agosto. Pero seguimos moviendo fichas, si se quiere. No sé si decirle fichas. Pero seguimos moviendo fichas para que esto suceda. Aquí la tengo un edificio y ya sé es una vecindad, brother. Es una buena idea, pero creo que me preocupé mucho tiempo por hacer una vecindad y poco tiempo para estar bien yo dentro de esa vecindad. Entonces a veces me viene como el pensamiento a la cabeza de ¿qué pasaría si me voy a vivir solo? Y invertir por ahí todo eso, toda la energía, todo el tiempo en mí. Y tener todo un poco más simple, ¿no? Porque yo vivo en una casa con mucha gente y es un poco más difícil. Más cuando te gusta medio que hacerte cargo de ayudar a todo el mundo y de que todo el mundo esté bien. Siento que se me simplificaría un poco el día a día estando solo. Pero también siento que me sentiría solo. O sea, y me da miedo. Vivir solo me da miedo. Que te dé miedo vivir solo. No sé qué edad tiene Coscu, pero... No sé qué edad tiene, boludo, pero... Es una aventura que me llama la atención, pero me da miedo. Yo te recomiendo que vivas solo. Les voy a mostrar un video que me pasó hoy, Mati Palermo. Lo voy a mostrar porque me pica el bichito de decir, armo otra streaming house, le digo a Goncho a ver si se quiere venir a vivir conmigo, le digo a Luquen si quiere, a Baldu, no sé. Yo me pica el bichito, de armar un proyecto, porque yo me mandan esto y me... Me recomiendo que vivas solo para que madures, ¿sabes? Para que te aprendas a cocinar, para que te aprendas. Y además, vives solo con responsabilidad. O sea, come saludable, responsabilízate por hacer tu comida, responsabilízate por limpiar tu casa, por lavar tu ropa. No le pagues a una persona para que lo hagas, porque precisamente en esa responsabilidad vas a encontrar un principio de propósito. Como Jonathan Peterson, que te dice, ordena tu habitación, bueno, más o menos, sí. Trata de encontrar una responsabilidad. Alguien que tiene tanto dinero como él debería de intentar encontrar eso. Si no, se va a vaciar, boludo. Se va a vaciar. Me pongo loca, boludo. Me pongo loquita. Vamos a verlo juntos y me pica un poco el bichito, el bicho-bich. Y que deje de ser peroncho también, ya eso sería perfecto, boludo. Él y Momo, sería perfecto que dejaran de ser peronchos ya, boludo. Sería perfecto. Con un bar de 200 botellas. Si te olvides al dueño que te las incluyera en el precio, al final del video te cuento qué es lo que yo haría. Pero antes, acompáñame porque esta casa te va a... No, pero pará, pará, pará. Obviamente no la quiero comprar. Obviamente no la voy a comprar. Es para alquilar seis mesesitos, proyecto inside. Pero, ¿cómo voy a comprarla? Dos millones de dólares, esto me dice que Cosco no tiene dos millones. A más larga, a la espejo central. Yo pensé que tenía más. Yo pensé que tenía más dinero. No tiene ambientes aburridos. Todos tienen algo especial. Empezando por el living comedor con gran altura de techo. Su chimenea, transparencias y la salida de esta galería tiene todo. Barra, barrilla, horno eléctrico, heladerita y lavavajillas. El jardín está... A mí me chupa un huevo todas esas cosas, boludo. Si no fuera por Melina... Y Melina lo único que me interesa es una cocina más grande, boludo. Y una cocina enorme y quiero una más grande, boludo. Acá tenemos piscina, boludo. Llevo como... Yo no sé, como siete meses sin ir a la piscina igual, boludo. No te jodo, boludo. La piscina de acá tiene agua caliente, boludo. Y no vamos igual con agua... Porque el invierno evidentemente, pues, está... Y no vamos igual, boludo. No vamos igual. No te vas a ocurrir nunca ver los atardeceres sobre la laguna. Este pleno no puede ser más lindo. Con su espacio interno y su decoración. Si te gustan las cocinas high-tech, mira lo que es esta perfección. Y con ese rinconcito... Ah, Melina, boludo. Es un interior que parece una cafetería. Soler y fecalde. Y vamos a la segunda planta que nos deja en el segundo playroom. ¿A dónde viajamos? A los dormitorios. Cinco suites. Y te dejo para el final la master suite. Mucho mejor que un hotel. Me voy a que no le pico un poco el lichito de decir, che, boludo. Ármate un proyecto. Seis meses. Ocho meses. Un par de streamers chupetones. Ocho meses, seis meses. Seis meses. Y que se pique. Que se pique todo. ¿Entendés? Yo lo veo, amor. Tenés que vivir con cuatro pelotudos en una casa grande y... No, a mí por lo menos no me pica. No, repito, no me estoy tratando de burlar de cojo. Es que sinceramente no me pica, boludo. Vivir con cuatro pelotudos en una casa enorme, boludo, todo lo contrario. De verdad. O sea, lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? No me... No me... No. Conchi digo, che, está para armar algo tryhard. Tryhard, ¿entendés? Un asco muy cheta. No tiene plata para una casa pero para skin sí. Uy, se me envió lo de los skins, boludo. Se me envió lo de los skins. No, yo qué sé, boludo. Ah, yo... Ah, pero la casa no la hacen las personas. O sea, la casa no la hacen la estructura de la casa. La casa la hacen las personas que viven, ¿entendés? Claro, boludo, pero no cuatro pelotudos que juegan videojuegos. Hacen tu familia. O sea, las personas que tienen un vínculo contigo real, ¿sabes? Que no te digo que no tengas amigos y que esos amigos no puedan tener un vínculo contigo real. Sí, gracias por la suscripción, mi bro. Pero que la familia va mucho más allá de eso, ¿sabes? Va mucho más allá. Es mucho más profundo que eso. Le decimos a la cobra. No sé, habría que ver, boludo. Habría que le decimos a Forgy. No sé, no sé, no sé, no sé. Que vuelvan los proyectos. Yo, Goncho, es el primero en el que pienso, pero Goncho, la verdad, está por ahí en otro mood y no sé. Pero entienden que vale 7500 de alquiler y es gigante. De golpe agarrás y decís green, azul o rojo. No, negro, boludo. Negro. Todas mis ropas casi todas es negras. Negro, gris y blanco. Nada, pero eso es para la ropa. Si te dijera así un color que me gusta mucho es el naranja. El naranja me gusta... Pero claro, el naranja es muy difícil de ponerlo en cualquier parte. Es un color que no encaja en todas partes. Pero la naranja es muy rica. Ok, ponemos dos luquitas verdes cada uno y somos nosotros. ¿Entendés? O sea, literal. Yo creo que somos 3, 4 y la sacamos adelante ¡Jarr! ¿Entendés? Pero bueno, a ver, yo por ahí estoy flasheando mucho. Yo por ahí estoy flasheando mucho. Yo sé que para ustedes es un proyecto divino. Pero como por ahí se paga por mes, vamos a vivir 6 meses y listo. ¿Entendés? 6 meses. O sea, tú te imaginas que tu proyecto sea vivir 6 meses en un lugar con 4 pelotudos. En buen sentido de la palabra pero estoy diciendo pelotudos, ¿sí? No, no, eso lo estoy diciendo de mala onda. Puedo pagar hasta con lo que gano en Twitch. O sea, solo con lo de Twitch la puedo pagar. No necesito ni sacar plata de Iperx, ni sacar plata de Nike, ni sacar plata de ningún lado. ¿Entendés? Solo con Twitch la pago. 6 meses para ver qué onda para tantear, ¿entendés? Y de ahí yo, yo ya les conté yo me quiero comprar una casa. Por ahí arranco con algo chiquito, con algo tranca. Y después, bueno, me compro una casa donde yo ya invierto y vivo. Pero mientras tanto, 6 meses a ver qué onda. No sé cuándo se le acabará el contrato de Goncho, pero Goncho es como una persona que me inspira, ¿viste? Digo, él es la persona que primero tendría que dar el OK, ¿entendés? Porque siempre es un laburante, que es un tryhard, que es un chabón que entiende, es maduro, debe ser bueno para la convivencia. Pero bueno, viste, nada. Súper maduro, boludo. Se iría a vivir contigo en una casa, boludo. Hoy me mandaron ese video y yo al toque agarro y digo, está para decirlo. Bueno, yo qué sé. Esto para mí es lo que da la falta de propósito con mucho dinero. Pero está, yo qué sé, gente. Es mi opinión. Dámenselo como ustedes quieran. Lo vais dejando por aquí. Uy, casi 800 gente, boludo, disculpen. 800 gente casi conectado hoy. Y yo me piro, pero tengo que ir... Mira, a las 4 un punto. Hoy tengo que ir a hacer unas cositas. A mi papá se le rompió la... En estos últimos meses he estado buscando a Dios. Siempre he sido agnóstico ya que no soy capaz de creer si no es de forma racional y no tengo argumentos en contra. Mi mente no contraargumenta, sino que simplemente descarta toda posibilidad de un ser todopoderoso. ¿Qué me podrías recomendar? Uy, empecé por el podcast de este señor. De hecho, yo creo en Dios de forma racional porque a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo simplemente creo que tiene que existir un creador. Llámale un extraterrestre, llámale... No sé, llámale como tú quieras. Pero el podcast que yo puse anteriormente de Pedro, te lo recomiendo porque la mayoría de los científicos, de hecho, creen en Dios de forma racional. No sé si lo sabes, pero el 90% de los... Más del 90% de los científicos... Segar, perdón, gracias por la suscripción con Prime. Perdón, dije de los científicos. De los premios Nobel en ciencia, más del 90% creen en un dios. Depende de cuál dios, pero creen en uno. Y más del 60% creen en el dios cristiano. ¿Ok? Entonces, eso te dice mucho. Si tú crees que tú por ser racional no crees en Dios porque eres muy, muy, muy racional, yo te pediría que te lo replantearas porque no vas a ser tú más racional que un científico que ganó un premio Nobel y es cristiano. O sea, es muy difícil, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil que tú utilices más la razón que ese tipo de personas que además tienen muchos más datos que tú. Es muy complicado. Pero, aparte de eso, evidentemente, nosotros necesitamos saciar ese vacío que se nos crea como que, bro, sí, pero no, ¿sabes? Sí, pero no. Las alternativas son muy complicadas de que exista una tierra real. De hecho, la teoría del mono infinito es la que a mí me gusta mencionar, ¿no? En este caso, la teoría del mono infinito lo que te dice es que, por ejemplo, si tú pones un mono a teclear en un teclado durante el infinito, pues sí puede ser que se dé la casualidad de que exista vida en la tierra. Y es como que, che, para mí es más difícil creer en eso, para mí es más difícil que ese modo, ah, porque el mono tecleó un libro, los pilares de la tierra, ¿no? En el infinito, evidentemente, todas las combinaciones de teclas le dio en una de esas para escribir el libro de los pilares de la tierra. Y tú te quedas así y tú dices, che, prefiero creer en Dios. O sea, me parece mejor la idea de creer en Dios. Entonces, por ejemplo, están los ateos que te dicen, sí, pero el Big Bang, ja que mate. El Big Bang, lamento decírtelo mucho, pero también la teoría del Big Bang vino de, ¿cómo se llama? De un sacerdote se llama Alemaitre. La teoría del Big Bang proviene también de la iglesia. Entonces, cuando tú te pones a estudiar a fondo, tú te das cuenta de que todo lo que te están diciendo, todo ese enfrentamiento entre la ciencia y la iglesia es mentira. Gente, el ateísmo es anticientífico y yo creo que hasta cierto punto sí. Yo creo que la creación es completamente necesaria. Hasta cierto punto sí. De la nada, nada sale. Y eso es simplemente ciencia, ¿ok? De la nada, nada sale. Y luego ya sacar de la materia inorgánica a materia orgánica, ni te cuento. No existe un experimento científico que pueda probar que de la materia, ya no te estoy hablando de la creación de la propia materia, que de la materia inorgánica, por ejemplo, una roca, salga una célula viva, olvídate. O sea, no hay ciencia que te pueda probar eso. Métete en los experimentos que quieras. Ni aún los científicos poniendo todo lo que querían con electricidad y creando un caldo y poniendo todo lo que ellos, materia inorgánica, te estoy hablando, para intentar crear algo o pudieron crear nada. Crearon, creo que si no es mal no recuerdo, un aminoácido, o sea, ni siquiera pudieron crear una cadena de nada. O sea, no pudieron hacer nada. Es muy complicado ser ateo. O sea, para mí requiere más fe ser ateo que creer en Dios. Ese es mi punto de vista, ojo. Ese es mi punto de vista. De todos modos, métanlo ustedes, e investigan ustedes por su lado. Gente, nos vemos. Chau, chau, chau.